Me encuentro nada más y nada menos que con el periodista de la monarquía española, con el señor Jaime Peñafiel. Es un placer, primero estoy muy bien y de segundo mucho mejor hablarte con vosotros. Es un placer despedir el año hablarte con vosotros. Lo que hoy está sonando fuerte es el tema de su último libro, Leticia y yo. Leticia, Leticia y yo. Estuve en su experiencia cuando el príncipe Felipe, el heredero de don Juan Carlos, se casa. Yo no sé por qué tengo un sexto sentido. Me pareció que Leticia no era la persona adecuada. Una persona que había estado casada, estaba embarazada y no me parecía que era adecuada. Entonces me convertí en una persona muy crítica, pero respetuosamente crítico. Se casa, el matrimonio empieza a funcionar, empieza a funcionar. Ella había tenido un pasado sentimental como puede tener cualquier joven, con el cual nadie tiene derecho a enmincirse en su vida. Pero cuando una muchacha se va a convertir en la consorte, en el rey de España, en la reina consorte, yo tengo la obligación de saber toda su vida. Entonces yo investigué su vida y era terrible. Había una mujer muy apasionada, había tenido muchas aventuras, muchos amores. Pero yo pensaba que una vez que se casan con Felipe, eso se termina. Lo que ocurre es que el pasado a veces es presente en determinadas circunstancias, como en este caso, cuando se convierte en la mujer del rey de España. Pero cuando de pronto Jaime del Gullo, que fue su gran amor, cuando era soltera, y siguió siendo su amor cuando se casó. Interrumpió y volvió de nuevo. El tema toma una escastecía de escándalo enorme. Y en el recorrido de la consorte Leticia Ortiz, ella en algún momento trabajó como periodista en México. Y quiero contarle, Jaime, que seguramente usted lo sabe, no ha dejado un muy buen sabor de boca en México, y sobre todo con compañeros que ha trabajado. Muchos la han tildado de conflictiva. Sí, ella trabajó en Guadalajara, en un periódico muy importante de Guadalajara. Y yo he tenido contacto con personas que han conocido la experiencia profesional y personal y sentimental de Leticia en Guadalajara. Fue muy dura, muy apasionada y muy apasionante. Incluso a mí me han llamado las esposas laguras de los hombres con las que ella tuvo relaciones, como el que era director del periódico en el que ella trabajó, padre de cinco hijos. Y entonces la mujer me llamó toda indignada. Hasta el extremo que tuve que parar en los pies le dije, dígame lo que quiera, pero no insulta a nadie. A mí me han gustado su insulto. Entonces me contó su vida. Entonces ha sido la vida de Leticia. Pero eso a mí me parece muy bien que era Argentina. Y todo el mundo está impresionado por el grado. Es la consulta del rey. Es la comunidad. No la reina. La consulta del rey. Es que Felipe es una gran persona, un hombre bueno sin esfuerzo. Pero el hombre aquí ha perdido la batalla. Leticia se ha hecho con el poder la pareja de un carácter muy fuerte. Y ha llevado, pero sobre todo cuando se ha descubierto las infidelidades, es lo que la gente no entiende nunca. Claro. Pero, ¿cree que lo manipula al rey? No manipula, sino que ella es la que dirige, la que manda. Ella tiene un carácter muy fuerte. Ella es mandora. Que no está mal en una mujer que se mandora. Me parece muy bien que la mujer mande. Yo en el libro, al final le digo al lector, se analiza el número de virtudes superior a los defectos de Leticia. Se habla de que el rey Juan Carlos y la reina Sofía le advierten de alguna manera que ellos no estaban de acuerdo con el casamiento, con esta plebeya. Cuando Felipe le comunica a su padre que se va a casar con una periodista, se va a, dice a Arturo Casolano, don Juan Carlos no autoriza la boda. Además, incluso le advierte a su hijo algo muy premonitorio. Le dijo, te vas a cargar la monarquía si te casas. Y entonces se marchó a Estados Unidos para un viejo oficio sin autorización de la boda de su padre. Pero pasaron los clubes, el mes de octubre, el 12 de la fiesta nacional, y Felipe no se presentó. Entonces don Juan Carlos se dio cuenta de que el tema iba en serio. Entonces autorizó esta boda. La única que le apoyaba mucho era la reina Sofía. La reina Sofía ha tenido debilidad por su hijo. Entonces le apoyó muchísimo. Yo le hice una entrevista un día a doña Sofía, antes de la boda, le dije un día, si su hijo un día se quiere casar con una persona no adecuada, una persona que no le corresponde, ¿qué haría? Le dijo, yo primero, intentar convencerle de la locura que va a cometer. Y segundo, si se casa, ayudarle para que el tema funcione. Es lo que ha hecho doña Sofía. Luego Leticia tuvo un enfrentamiento público con la reina Sofía en la puerta de la Catedral de Palma, un domingo de resolución, público donde se enfrentó y agredió verbalmente a la reina. Y todo el mundo se quedó impresionado negativamente. Con lo cual demostraba que Leticia tenía algo en contra. No sé qué, no sé qué. Leticia, en colaboración con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, expulsaron a don Juan Carlos de su casa y del país. Cosa que la Constitución lo prohíbe. No sé por qué. Don Juan Carlos está en el exilio de Abu Dhabi. Bueno, con lo cual pienso que ahora, el 5 de enero, cumple 85 años. Es de deseas que vuelva. Pero se han comportado muy mal. ¿Por qué se le echó de España? ¿Por qué? ¿Por qué se fue al exilio? Pues es lo que no se sabe nunca. Se ha intentado dar una historia de que don Juan Carlos se marchó voluntariamente para no entorpecer el reinado de su hijo, lo cual no es verdad. ¿Cree que hay una venganza de parte de Leticia hacia el emérito, el rey Juan Carlos, donde ante esta situación ella de alguna manera traiciona a la monarquía, traiciona a su propia familia? Bueno, ella me imagino que no olvida, y es lógico que don Juan Carlos se opuso a esta moda. Y don Juan Carlos cuando hablaba de ella siempre se refería a esa chica tan lista, con la carga peyorativa que tiene lo de chica y lista. Entonces, claro, me imagino, no ha habido nunca buena química entre los dos, pues lógicamente eso es humano reconocerlo. Pero lo que pasa es que después, doña Sofía le ha ayudado todo lo que ha podido, don Juan Carlos también, don Juan Carlos nunca ha tenido enfrentamientos, mucho menos. Pero bueno, la Leticia es muy especial, y este libro de Leticia yo intento explicar cómo es ella, cómo ha sido su biografía, cómo es su familia y cómo es su carácter. Jaime, ¿qué es lo que sucedió en ese evento público que usted recién menciona? No sé si fue ese o fue otro donde aparece una reina Sofía con sus nietas, una de cada lado, y de repente se enfrenta doña Leticia y le quiere quitar las niñas, le habla de forma muy grosera, si bien no se escucha en la entrevista, que a uno le llegó. Sí, eso fue el domingo de resurrección de 1918, de 2018, entonces salían de los oficios religiosos del fin de la Pascua, de Semana Santa, entonces la Sofía quiso fotografiarse con sus nietas, entonces llamó a unos fotógrafos que estaban esperando en la puerta, y cuando estaban con las nietas a un lado y a otro, pronto apareció Leticia, se interpuso entre doña Sofía y los fotógrafos, había un pedido que se fotografiara, de una manera violenta. Aquello fue desagradable porque a no ser transmitido directo en un acontecimiento oficial de la salida de los reyes, de los oficios religiosos de la Domingo de Resurrección, y fue muy, muy desagradable. Como dije antes, no sé si ese momento afloró un sentimiento negativo contra la reina, pero fue muy lento, y lo único que defendió a doña Sofía en ese aspecto fue Don Juan Carlos, fíjese, el único que la defendió. ¿Se habla o se habló en algún momento sin haber podido quizás comprobar también de alguna infidelidad de parte de Felipe hacia Leticia? No, nunca, 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 nada, eso no es cierto. Felipe no ha tenido ninguna, Felipe no es el hombre de la línea de su madre, él no es muy bueno al griego, por lo tanto no tiene síndrome muy bueno. No, no, Felipe ha sido una cosa muy seria, él muy seria, está dando muestros ahora, los dos días, con motivo de su mensaje navideño, mantuvo el tipo, a mí me daba pena verle porque pensaba que estaría sufriendo, pero mantuvo el tipo, dio un gran mensaje de Navidad, pasado la Constitución, entonces no se nota, no se advierte nada, nada. Es decir, la familia real está dando un ejemplo de dignidad, dentro de la indignidad de esta historia. A mí el pueblo fue testigo de la boda de Leticia con Felipe, y él participó en la redacción de las capitulaciones matrimoniales, es decir, mantenió una buena relación incluso con Felipe, es decir, no, 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 eso son maligencias muy desagradables. Cierta el rumor cuando el mismísimo Jaime del Burgo muestra una foto de Leticia Ortiz embarazada con una pashmina que supuestamente él le había regalado, donde le envía un mensaje que le dice que esa pashmina de alguna manera la hace sentir que está más cerca de él y que no ve la hora de verlo y de encontrarse, que lo ama y como que quiere largarse de allí. Y en la imagen, donde ella está de frente a un espejo, se la ve embarazada. Sí, esa fotografía conmocionó al país de una manera brutal, brutal. Lo que pienso yo y deduzco y me han llegado rumores, Leticia llamó a Jaime del Burgo y le exigió que retirara esa fotografía. Él la retiró, pero hizo una declaración y después diciendo que mantenía lo que había dicho y vuelve a repetir la historia. Jaime del Burgo no cede, no cede. El presidente ha tenido muy buena relación telefónica con Leticia y por eso Leticia tuvo la confianza de llamarle y exigirle la retirada de aquella fotografía. Entonces lesionaba públicamente la vida de la propia Leticia. Ahora, que al dar una separación, por supuesto, no se puede ser igual, porque no es un desliz que luego uno se arrepiente y pide perdón. No, es que la frente ha sido pública, por lo tanto la reparación tiene que ser pública. El rey no lo puede dejar pasar por alto. O sea, tiene que tomar una decisión, porque además, por el mismísimo bien de la corona, porque está llevando de alguna manera, Leticia está llevando a la ruina a la propia corona de España. Su extrema delgadez se hablaba de una especie de anorexia nerviosa, se hablaba de diferentes teorías, se hablaba de alguna posible enfermedad. Hoy, con la información que tenemos a través de usted, de su libro, ¿habrá tenido que ver su extrema delgadez con momentos quizás álgidos o límites en la vida de doña Leticia a través de esta doble vida que por momentos mantuvo? No, no, es más, Leticia tiene un culto, su cuerpo enorme. Ella es una mujer que se la ha visto, hace muchas gimnasias, incluso tiene una pared que sube y baja, como los deportistas. Ella es una mujer atlética. Ella no tiene enfermedad ninguna, es una mujer sana de cuerpo. Se habla que en algún pasaje de la relación clandestina que tuvo doña Leticia con Jaime del Burgo, ella le habría prometido dejar al rey e irse, escaparse con Jaime del Burgo, irse a vivir a Estados Unidos, hasta la posibilidad de quizás tener un hijo con él, a pesar también de que se hablaba que ella había tenido en su último embarazo ciertas complicaciones que quizás le dificultaban la posibilidad de volver a ser madre y que alguien se entera de esta situación, que quizás tal vez pudieron haber sido los servicios de inteligencia y demás, y la hacen desistir, o sea, terminan persuadiéndola y la relación se termina y a partir de ahí es esto que comienza una especie de noviazgo con Jaime del Burgo con la hermana, con Telma, con la hermana de Leticia, algo que realmente como de muy mal gusto también de parte de Jaime del Burgo. Bueno, no, yo creo que ella no es cierto, muchas cosas que se han contado. Otras cosas se han contado, por supuesto, de que pensaban marcharse hasta Estados Unidos, divorciarse, vivir allí, tener un hijo, eso me lo contaba y yo no quise entrar en ese tema, porque era un tema muy, 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 muy delicado, muy delicado. Que se ha venido a la verdad, lo ha contado Jaime del Burgo, son sus verdades, no las mías. Por lo tanto, eso a mí me lo contó también. Y después, la abuela de su hermana, bueno, yo creo que fue un acuerdo de la propia pareja, para estar en familia, bueno, yo lo cuento en el libro, ellos se sintieron felices porque aunque la relación sentimental había terminado, al casarse con la hermana, estaba en la familia. Lo que pasa es que Jaime del Burgo es una esposa, tenía sentada profesionalmente en Inglaterra, casado con una sueca, con dos hijas, la segunda hija nació hace muy poco, es un hombre con una vida muy estable. Vale, ahora, la pregunta que yo me hago y que me hacen los dobleteros y la gente que es por la calle, ¿por qué? ¿por qué todo esto? ¿por qué? Ahora, es una venganza, ¿quién contra quién? ¿Quién ha hecho daño a quién? Leticia ha hecho mucho daño a Jaime en algún momento y él se está vengando después de tantos años, eso es un misterio que tiene que explicarlo Jaime del Burgo, no yo. Un hombre, un caballero, nunca cuenta esas cosas, eso es muy negativo. Eso es la parte que yo le veo negativa a Jaime del Burgo. Lo demás es una cosa personal suya, que ha decidido contarlo, ¿por qué? ¿Por qué él agrede de tal manera a la persona que amó en su momento? Pues, ¿qué? ¿tiene que explicarlo? Yo se hablaba con él, que el alburguer estaba disgustado conmigo porque yo no he contado todo lo que él me contó. Por dignidad y por respeto, pues, tengo mucho respeto por ser humano. Díganme por qué se venga. ¿Qué le ha hecho Leticia a Jaime del Burgo para que Jaime del Burgo le esté atacando de tal manera y de tal manera pública? Más pública, más pública, más pública. Yo pienso, pero la ofensa pública es la que es la ofensa. Pero daría la sensación que simplemente es un tema sentimental. O sea, seguramente Leticia sigue siendo el gran amor de la vida de Jaime del Burgo. No, quizás el resentimiento de una historia trunca. Quizás una razón, quizás siga enamorado de ella. Yo estoy seguro, Jaime, yo estoy seguro que sigue enamorado. Posiblemente quiere decir el matrimonio de Leticia con Felipe, posiblemente. Esa es la ilusión de su vida. Como vengata, porque no pudo llevar a buen fin lo suyo, posiblemente. Pero ¿por qué lo suyo acabó como acabó? ¿Quién fue el culpable? Yo no lo sé, no lo sé. Nunca noté yo el resentimiento de la recuperación. Era muy normal, muy normal. Pero en ese momento yo tuve como mentira el error, que lo reconozco, de no preguntarle. Primero, Jaime, explícame por qué. ¿Por qué a estas alturas quieres destruir la vida de Leticia con Felipe? No lo hice quizás porque tenía miedo que si yo hacía esta pregunta dejara de contarme la historia. Claro. En ese aspecto yo no actué de manera muy honesta. Me antepuse la curiosidad periodística al interés humano que tenía que haber dicho eso. ¿Cree que fue coincidencia o que por algún motivo eligieron el mismo mes para casarse Leticia con Felipe, Telma, su hermana Telma Ortiz, con Jaime del Burgo? ¿Por qué ambos se han casado en el mes de mayo? No, no, yo fue una coincidencia temporal. Duró muy pobre que el matrimonio. No duró nada. Dos años, ¿verdad? Del 2012 al 2014. Sí, sí, dos años. Pero en el tiempo Jaime y Leticia volvieron a tener relaciones. Es decir, también engañó a su esposa con su hermana. El tema es un tema muy desagradable. Ya como para concluir, porque sé que tiene otras ocupaciones. En el momento que Leticia acerca a Jaime del Burgo, a la familia, sobre todo en su presencia tan impactante que hoy uno se da cuenta en su propio casamiento, la corona, el príncipe Felipe en aquel momento, ¿sabía que este hombre había sido novio de doña Leticia? ¿O creía que simplemente eran buenos amigos? No sé cuál es que sí. Es decir, si tu mujer desaparece diez días y aparece en Nueva York con su antiguo amor, pues no es muy descabellado pensar que algo debía saber. Pero no se sabe. Yo tengo mucho respeto por Felipe y me da mucha pena. Y tengo mucho respeto por la institución que está ordeando. Todo esto daña a la monarquía en general también, ¿eh? Seguro, seguramente. ¿Cree que puede llegar a ser el fin de la monarquía? No, no, no. Pero bueno, es un momento muy delicado, muy delicado. Porque la razón de ser de la monarquía y tenerlo muy presente todo, es que su miembro, todos, sean ejemplares. Bueno, pues acá. Esa es la razón de ser. Tienen muchos privilegios y pocas obligaciones. Y las pruebas que tienen, tienen que cumplir. Y una de ellas es la ejemplaridad. Esta historia, que no se sabe cómo va a acabar, no se sabe cómo va a acabar, me imagino que Felipe, pues, tendrá que separarse, pero algo, entonces, no puede quedar la cosa así, porque no ha sido una infidelidad, un mal momento, sino que está contando Javier del Gudo y sigue, sigue, sigue la historia. Hoy aparece de nuevo declaraciones de Javier del Gudo, dando detalles de las relaciones sentimentales con la roya de España. Ahora, ¿qué personalidad debe tener Jaime del Burgo, no? Para que Leticia haya quedado tan impactante ante también, o en comparación con la presencia de Felipe, que es un hombre guapo, culto, inteligente, y nada más y nada menos que el rey de España. Bueno, y bondadoso, y bondadoso, y bondadoso. Buena persona, sin esfuerzo. Buena persona. Le agradezco muchísimo y espero tenerlo en otra oportunidad aquí en nuestro canal. Muy bien, un abrazo, un abrazo a todos. Muy fuerte, muy fuerte desde España. Felicidades. Gracias. Que termine muy bien el año. Muchísimas gracias.